Ricardo, y estoy viendo, le acabo de compartir a don David, que ya también se pronunció la doctora Zoraida García Castillo, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, y dice así, a la comunidad universitaria, la mañana del 20 de septiembre, en un evento de la Facultad de Derecho de la UNAM, sucedieron hechos que constituyen violencia política de género hacia mi persona. Estos sucesos fueron públicos y notorios, y desencadenaron la indignación de una gran parte de nuestra comunidad universitaria. En lo personal, me sentí y me sigo sintiendo sumamente agraviada. Si bien recibo y agradezco las disculpas ofrecidas por el doctor Raúl Contreras Bustamante, que le presentábamos hace unos minutos, que se ha pronunciado en nombre de la Facultad y de él mismo, no es suficiente por las siguientes razones. La ofensa no es solo para mí, sino para todas las mujeres universitarias, alumnas, académicas, funcionarias, trabajadoras. La ofensa es también para la universidad, sus instituciones y sus procesos, puesto que la razón de agredirme es por haber expresado mi opinión en el contexto del proceso de sucesión en la rectoría. Mis agresores siguen impunes. Exijo que todos ellos ofrezcan una disculpa en el mismo contexto, medio y publicidad en que me agredieron. Exijo que esa disculpa no sea solo para mí, sino para las mujeres de esta universidad. El día de ayer la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de Violencia de Género inició la queja correspondiente, por lo que se siguen las vías institucionales para dar remedio a esta situación. La Facultad de Derecho debe promover espacios seguros y libres de violencias, que se conmine a los agresores a abstenerse de realizar todo tipo de conductas que generen violencia de género y a que tomen cursos de capacitación sobre discriminación, igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres. La Facultad de Derecho de la cual soy egresada debe ser paradigma en la defensa de los derechos universitarios y garantizar que estos sucesos no volverán a repetirse contra mí, contra mis colegas y contra todas las mujeres de esta universidad. El objetivo no soy yo, el objetivo es la comunidad universitaria. Nunca más una universidad sin nosotras. Firma la doctora Zoraida García Castillo. Y bueno, pues ojalá, ojalá que mínimo le ofrezcan una disculpa a estos pinches viejos culeros que se expresaron así de la doctora. Pero bueno, mi querido Ricardo.